Susan, que cuando te conocí en el curso, bueno, que impartes en todos los lugares del planeta, pero ¿sabes lo que más me gustó de ti? Aparte de tu verdad y de tu gran conocimiento, es tu sentido del humor maravilloso. Eso me lo dicen, eso yo creo que vienen mis genes, mi padre es un gran cachondo mental, mi madre le ha tenido que aguantar a veces medio escondiéndose la cara pero disfrutando de la reacción de la gente. Yo creo que es algo muy innato también en los irlandeses y es algo que me gusta porque da una cierta frescura, te baja a nivel de todo el mundo que puede entenderse. Yo creo que a través del humor, el amor, la risa y sobre todo el poderse reír de uno mismo, ¿no? Es muy importante. Las meteduras de pata y dice, yo creo que a mí me perdonan muchas cosas por ser extranjera, porque vaya donde vaya, ¿no? Que puedo decir cosas que otras personas quizás no se salvarían simplemente porque soy extranjera. Entonces yo ahí pues me doy permiso y creo que es muy importante Miriam, ¿no? Darse permiso para ser uno mismo con todas las consecuencias y sin hacer daño a nadie o al menos intencionalmente. Y tú eres muy fresca así también, tienes ese aire de esparpajo. Soy lo que soy, quiero decir, no pretendo ser más allá de lo que soy y a quien le guste y a quien le guste. Y otra cosa que también me impactó, Susan, ten en cuenta que hay mucha gente que va a recibir tus cursos, que hay mucha gente que te levanta y te hace consultas, pero tienes una rectitud muy bonita a la hora de dirigir muy bien a las personas que te abordan con preguntas que a veces no vienen al caso. Y tienes una mano y una rectitud súper chula de contar en ese momento, pero, y, Jolín, eso es un don, eso es un talento, ¿no? Porque no te casas con las penas de nadie, sino que las diriges. Sí, yo creo que eso es muy importante, sobre todo cuando estamos ahí dando una clase, entonces tenemos que entender que en los cursos TEN, pues viene gente de todas partes del mundo, con diferentes niveles sociales, intelectuales, culturales, entonces hay que adaptarse a todo el mundo y ahí cada uno tiene que tener la paciencia, la tolerancia necesaria. Y si tengo que repetir algo diez veces, lo hago, ¿no? Que yo disfruto si la clase está disfrutando, entonces yo no puedo estar ahí sufriendo si alguien simplemente no lo pilla. Y ahí saco el humor, ahí saco pues esas tablas que he ido adquiriendo durante todos estos años como profesora, ¿no? Venga, ven aquí, vamos a hacer la demostración en el escenario, ¿quién se atreve? Venga, vamos a hacer un poquito de teatro. Y la verdad, miren, nos lo pasamos genial, la verdad. Todo el equipo y yo pues estamos ahí diciendo, a ver qué tal, a ver qué tal este curso, ¿no? Y no resulta así monótono, podemos estar dos horas, dos horas y media, y nadie se aburre. O sea, que se les pasa el tiempo, ¿ya? ¿Ya? ¿Ya es la hora? Digo, sí, venga, a casa. Nadie se quiere ir. Vamos, mañana más, más y mejor. O sea, una pregunta que siempre he querido hacerte. Te dedicas a esto, te recorres todo el planeta entero, sacudiendo a la gente, haciéndolo pa, pa, mira, es así y así es sencillo. Y lo haces gratis. ¿Por qué lo haces gratis? Vale, porque lo que a mí se me ha dado gratis, yo quiero que esté disponible para todo el mundo sin tener en cuenta, ¿no? Sus condiciones personales ni nada. Entonces, para mí es algo tan tan sagrado, lo espiritual, es tan sagrado que en nuestra enseñanza lo damos gratis. Yo, gracias a Dios, gracias al universo, yo puedo vivir de la venta de los libros. Ya tengo diez libros y la verdad que se venden súper bien en los cursos, en los resets, en las tiendas, online, por todos lados. Y eso me da abundancia. Y abundancia para mí es tener hoy lo suficiente, lo justo y necesario que yo tengo que tener para hacer lo que me corresponde hacer hoy. Y así considero que tengo abundancia. Mañana será otro hoy. Y pasado mañana también. Entonces, si los libros me dan lo suficiente, lo justo y necesario, pues para hacer lo que hago, lo hago gratis. Antes pasaba consulta gratuita también. Hacemos los resets. No cobramos. Como tenemos una fundación, Fundación Zen, Servicio con Amor, no tenemos a profesionales contratados, todos son voluntarios. Entonces, no tenemos muchos gastos. Entonces, antiguamente, cuando hacíamos los cursos a gran escala, obviamente hay que pagar el alquiler de la sala. Entonces, aceptamos una aportación voluntaria, no obligatoria. Entonces, quien quiere, quien puede, quien lo siente, pues realmente pueden hacer una aportación voluntaria a su gusto, a su antojo. Pero no es algo que ponemos como una obligación. Y así, pues vienen ricos, pobres, gente trabajadora, gente desesperada, gente normal, gente curiosa, gente creyente, gente no creyente. O sea, el curso Zen significa, para mí, simplemente dar herramientas para controlar el sistema nervioso y para tomar conciencia de tu vida para que te aporte paz en la mente, paz en el cuerpo físico, el sistema nervioso y paz en el espíritu. Y equilibrar de nuevo esas emociones que se han alterado, se han vuelto locas. Y una persona puede recuperar de nuevo su equilibrio. Entonces, yo creo que es una herramienta, sobre todo para estos tiempos, que la gente puede empoderarse y recuperar esa paz, bendita paz, que estamos pidiendo y buscando y compartiendo, ¿no? Esa es nuestra intención. La gente dice, claro, paz, pero es que ahora las circunstancias, pero la paz es una decisión y como tú bien has dicho, yo he puesto en el título, cuando tú te das permiso para darte paz, entonces la paz ocurre. La paz no la compras, la paz no vas a Amazon, un kilo de paz, por favor. No, la paz ocurre si tú te das permiso para sentirla como todo, ¿no? Sí, así es. Mucha gente dice, yo quiero vivir en paz, pero no me dejan. Entonces, claro, estás dando tu poder a los demás sobre tu estado de ánimo y tu propia paz. Entonces, no tenemos que dar nada. Tenemos que estar en total poder de nuestras emociones a pesar de las circunstancias. Por eso digo, las circunstancias no son importantes, sino lo que tú eres en ellas. Y si tú eliges y tomas esa decisión de que yo me doy permiso a tener paz, a ser feliz a pesar de las circunstancias, es un paso muy grande. Y empiezas a vivir en otro modo. Mira, yo tengo una anécdota que fue una ocurrencia que se me ocurrió un día. Yo digo, yo hago lo que a mí me apetece, ¿no? Entonces, me apetece. Y digo, mira, son cuatro letras. Hago lo que me apetece. A quien le guste, bien. Y a quien no le guste, y de repente me vino, atpc. Atpc. Entonces, yo digo, atpc, a tomar pura conciencia, pura conciencia, mal pensada, pura conciencia. Entonces, entré en ese modo de que apetece o atpc. Pues si no te gusta, atpc. No estamos ofendiendo a nadie, ¿no? Fue muy curioso porque se me ocurrió cuando estaba dando clase en México y les conté en clase. Entonces, en el momento que dije, atpc, todo el mundo va ahí rascándose la cabeza. ¿Qué querrá decir Susán? ¿Será una broma? ¿Será un no sé qué? Y de repente hubo un señor al fondo de la sala. Estamos hablando de un curso de dos mil, no sé cuántos. Entonces, era bastante grande. Y entonces, al fondo de la sala, había un señor que gritó lo que diríamos en España. A tomar por a viva voz lo gritó y dio perdón. Y además, esa palabra no se puede decir en México porque es del... Mira que lo decimos aquí con mucha facilidad. Me caí de culo. Me caí de culo todo el día, arriba, abajo, que no paro, que no paro, ¿no? Entonces, claro, ese señor lo gritó y dio perdón, pero esa expresión aquí en México no se conoce. Dice, no, es que vengo de Madrid. Ah, claro. El único español en la clase pegó el grito. ¡A tomar por a viva! Y fue genial. Entonces, bueno, pues lo expliqué a mi hija, Joana, que tiene 19 años ahora, ¿no? Y ella fue al colegio, lo contó a todos sus amigos, sus amigas. Dice, mira, mira, pues ya tenemos la solución para darnos paz, ¿no? Dices, ATPC, nos han dado deberes de más. Pues ATPC, ¿no? Y si alguien preguntaba, ¿qué es esto? A tomar pura conciencia, pero para ellos o para mis amigos es como una liberación, ¿no? Como que, ah, cuando sueltas una palabrota del alma, como nuestro amigo Robert Martínez, ¿no? Que se arroba de hablar mal, pero se le pega totalmente porque lo dice con tanta naturalidad que te, mira, te le hace la risa. Hay gente que sabe decir muy bien las palabrotas y no ofende nunca. Susan, eres una princesa atlante. Eso me dicen, eso me dijo los de arriba. Bien, bien, te lo dicen. Vale, vale, pues he tenido muchas conexiones, muchas experiencias, visiones. Me he visto en Atlántida, he tenido conexiones con otras personas también. Muchos me preguntan, ¿y ese anillo qué es? Mira, seguro que lo conoces. Ah, ese anillo yo, tengo el anillo Atlante también, sí. El anillo Atlante me ha traído siempre la simbología de Atlante y todo. Pero tengo una anécdota súper divertida que seguramente lo conoces. Es un día que estaba esperando un taxi bajo un diluvio cuando vivía en Barcelona. Era un domingo por la mañana, prontito. No había ni un taxi ni un alma en la calle. Entonces, de repente, de la nada, aparece un motorista, cacho hombre, con unas sombreras, vestido de cuero negro, de arriba abajo, con un casco brillante con visera enorme. Y viene en contrasentido, se sube sobre la acera al portal donde yo estaba esperando bajo la lluvia, mirando el cielo, con mis taconcitos y mi traje de ejecutiva. Y aparece y dice, señora, señorita, ¿quiere un taxi? Y digo, en buen momento me lo preguntas, claro que sí. Yo te voy a buscar en taxi, no te muevas de ahí. Se sube por la calle, la calle Tamarit en Barcelona, se sube por la calle, se gira a la izquierda, había una parada ahí de taxis y me manda un taxi que viene. En el sentido correcto, baja, mientras tanto, el motorista se queda arriba de la calle y levanta la visera y hace así. Me tira un beso y pensé, ay, si no estuviera lloviendo, me subo la moto contigo, vamos, y me voy pitando a donde tú quieras llevarme. Vuelve, vuelve, ¿no? Increíble. Entonces, para el taxista, delante de mí y me señala para subir y me dice, buenos días, princesa Atlante, ¿a dónde vamos hoy? Bueno, yo me quedo a cuadros, ¿no? Digo, esto es otra confirmación, ¿no? Me quedo a cuadros y le miro. Tuvimos una conversación de la más insólita que te puedes imaginar. Me preguntaba qué hago, cómo me sentía como ser humano en esta vida, cuán difícil es encajar en esta sociedad cuando uno piensa y vive de otra manera. Era, bueno, bueno, llego a la conferencia, era una conferencia sobre medición ortomolecular, vitaminas, hierbas y esas cosas, ¿no? Voy con un chute que estaba con un subidón y cuando vuelvo a casa, llamo a él que fue mi maestro, que falleció hace unos 16 años, pero en aquel entonces le llamé, estaba en Francia y le digo, mire lo que me ha pasado, es que ese motorista, ¿de dónde ha aparecido? Que es que ni siquiera escuché la moto, ¿cómo puede ser? Y él hacía así, bueno, mira, Susana, que todavía tienes que aprender cómo trabajamos a ese nivel, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿y ese señor quién era? Digo, mira, tú has pedido ayuda, ¿no? Si entiendo, ¿qué necesita un taxi? ¿Cómo lo ha...? Pues tú has pedido ayuda y la has recibido. Digo, digo, pero ¿y ese quién era? Digo, no te preocupes. También cuando necesitas ayuda podemos materializar la ayuda que tú necesitas y luego ya vuelve a su lugar. Digo, ¿pero esto era un hermano cósmico? Dice, claro que sí. Y digo, ya, ya me quedé flipando en colores. Digo, voy a prestar más atención. Voy a ver, ¿no? Y en ocasiones yo me pregunto, ¿a cuántas personas les ha pasado algo similar, no? Vas en el metro, alguien se acerca, yo qué sé, te cede el asiento o se ofrece a ayudarte a bajar los bultos del metro porque no puedes con todos los bártulos y luego te sonríe amablemente y luego das las gracias y cuando te giras de nuevo para decir, uy, ¿quién habrá sido? No está. Ha desaparecido. O sea, que estamos interactuando. ¿Cómo lo interpretas tú, Susan? ¿Que están aquí nuestro equipo ayudándonos en esta misión ya que hemos decidido venir voluntarios? No hay que tener ni la más mínima duda, ni la más mínima. Yo de hecho escribí un libro hace poquito, mira, tengo aquí una copia. Confía. Confía. Todo es posible. Y ese libro está lleno de anécdotas, de relatos, de milagros, de, bueno, de risas, de muchas cosas de risas, cosas divertidas. Pero de ese tipo de cosas, de ese tipo de experiencias, incluyendo las experiencias de algunas personas también conocidas, alumnos zen, producto del toque mágico, mujeres que se han quedado embarazadas contra todo pronóstico médico, milagros en los aviones, locuras, estar entre medio de terroristas, conexiones con almas, conexiones con almas especiales, como el caso de Joaquín con síndrome de Down. Bueno, mil anécdotas hay. Y la gente cuando las lee, se identifican y dicen, ah, claro, pues si esto me pasó a mí o algo similar. Y lo que yo quiero es que la gente que nunca ha hablado quizás de estas cosas extrañas que les pasa, que sepan que no están solos, que se atrevan a hablar sus experiencias porque verán que mucha gente tiene más de lo mismo y que estamos viviendo realmente conectados pero fuera de cobertura, ¿no? Estamos todos conectados. Pero hay que limpiar ese polvo en la antena para pillar la cobertura porque es muy, muy necesario que la gente sepa. No estamos solos, nunca lo hemos estado, que esto es un gran momento para el despertar colectivo. Todo lo que está pasando ahora siempre ha estado ahí, tapado, no lo hemos visto. Y con el cambio de frecuencia, la nueva era, todo lo que viene, necesitamos deshacernos del viejo mundo para dar paso al nuevo mundo. Pero para eso necesitamos salir de la ignorancia. Y tenemos que estar agradecidos de que todo el gran destape que está pasando ahora forma parte del programa de la humanidad para el despertar al amor, a nuestra esencia, empoderar al ser humano, unir al colectivo. Porque siempre digo, el rebaño unido obligará al león a acostarse, a dormir con hambre. Y por eso es muy importante ahora tener paz en la mente, volcar todas nuestras intenciones, nuestra atención, nuestro enfoque sobre lo que queremos y no sobre lo que no queremos. Porque donde ponemos nuestra atención, ahí va nuestra energía co-creadora. Ahí es donde vamos a manifestar. Si tienes miedo de X cosa, esa cosa se va a presentar en tu vida. Si sales del miedo y enfocas sobre la paz, la armonía, la abundancia, la salud, la amistad, el amor, vas a ver más de eso en tu vida. Así que es muy importante para lograr eso, tener la paz aquí, empezando aquí. Todo está bien porque lo digo yo. Todo está bien porque lo elijo yo. Todo está bien porque es mi decisión. Y si yo lo digo, yo lo pienso, yo lo siento, yo lo proyecto, eso es lo que yo voy a vivir. Estoy hablando del yo universal, ¿no? Que eso es lo que tenemos que entender. El poder de la palabra, el poder del pensamiento, el poder de lo que tú proyectas. Si no hay ni un ápice de duda en tu mente, se manifestará. Y eso es magia. Perdón, cariño, Susan. Ahora hablando del poder de la palabra y el poder de la mente y cómo proyectar, yo también practico el cancelar. Quiero que antes del cancelar y de decretar. Cancelo y luego decreto. Que eso funciona porque es muy potente. Sí, gracias. Es una lección maravillosa que mi hija, que era muy pequeñita, cuando vivíamos en Barcelona, yo estaba pasando consulta gratuita y las personas venían y decían, ay, cuando salgo de la consulta me siento tan empoderada y me dura un día, una semana, dos semanas, un mes, el efecto de estoy en el control de mi vida, pero luego me pasa algo, tengo una bronca con alguien y de repente se me olvida todo. ¿Qué puedo hacer? O esos pensamientos enemigos entran en mi cabeza y me hacen pensar todo lo contrario. ¿Qué hago? Entonces yo estaba en la búsqueda de, ay, necesito una herramienta, ¿qué puedo hacer? Y un día, fue graciosísimo, ¿no? Joana se había levantado con un grano feo y estaba ahí diciendo, es que estoy tan fea, estoy tan fea, mira, hoy en la escuela me van a decir que estoy fea, ¿no? Y yo decía, no, no, eres guapa, eres guapa, esto pasará. Te habrá pica un mosquito, no pasa nada, ¿no? Y de repente se retira al baño, era un piso muy, muy chiquitito y tenía una puerta de estas que corren, una puerta corredora, y de repente le oigo, mira, nos acompañan, tengo así un pajarito, ay, mira, está cantando aquí justo delante de mí. Esos son pequeños mensajeros, es precioso, es precioso. Bueno, pues Joana, está Joana diciendo desde México, sí, sí, que soy yo, que soy yo. Entonces, Joana se retira al baño y entonces de repente oigo, ¡prrr! ¡prrr! Y entonces me acerco sin decir nada y mido por el pequeño hueco que se veía a través de esa puerta corredera y de repente le digo, le oigo decir, ¡estoy fea! ¡estoy fea! ¡estoy fea! ¡No, no! ¡cancelar! ¡prrr! 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 ¡estoy guapa, estoy guapa, estoy guapa! Y oigo, ¡cancelar! ¡cancelar! Ella estaba repitiendo el gesto de Shark Pay en el musical High School Musical, la película musical, ¿no? Que estaba muy de moda en aquel entonces y Shark Pay, antes de salir al escenario, se recolocaba en el momento, ¡prrr! Todo bien, ¡prrr! Entonces ahí estaba Joana haciendo cancelar. ¡Estoy guapa, estoy guapa! ¡prrr! ¡prrr! En ese momento algo hizo clic y yo, ¡cancelar! ¡claro! Como el ordenador, mira, como si fuéramos un ordenador biológico, por nuestra boca, por nuestra mente, estamos programándonos constantemente para lo bueno y lo malo. Si una persona dice, de repente, mi vida es un desastre, ¿qué está creando en su programa de vida? Desastre y más desastre. Ahora le puedo decir que diga cancelar y que rectifique. Es muy importante rectificar. Mi vida es maravillosa, mi vida es abundante, mi vida es felicidad. Hay que cancelar el decreto negativo y convertirlo en un decreto positivo. Entonces, ahondando más en este tema, me di cuenta que es como si fuera un pastel, ¿no? Y el pastel se divide, digamos, en ocho partes. Si cancelamos algo, es como quitar ese triangulito del pastel. Si no lo reemplazamos con otra cosa diferente, se expandirá. Ese huequito ocupará más de lo mismo de antes. Entonces, cancelar y rectificar, reemplazar, porque el universo lo símil atrae lo símil. Y empecé a practicarlo y eso daba paz. Miriam, fue increíble porque empecé a prestar más atención a mi vida y por eso empecé a observar más a mi hija, dándome cuenta de que ella es una maestra chiquitina, ¿no? Y empecé a entender por qué ella a mí me decía. Yo le decía, vamos, Johanna, rápido. Si no te das prisa, vas a perder el bus, el autocar, que sale de excursión. Y ella me decía, si tú lo dices, así será. Y decía, venga, no sea tonta, vamos, vamos, que ya hay que correr. Y llegó ese día que salíamos ya con prisas. Johanna, hay que decir que nunca tiene prisa. Como los niños, nunca tiene prisas. Decía, tranquila. Un día decía, ya había pasado la hora de la salida del autocar frente a la puerta del colegio y estábamos corriendo, bajando la calle y estaba la señorita de profesora con un pie subida al bus y gritó, venga, Johanna, que te estábamos esperando. Y Johanna me mira como que, ya te lo he dicho, que me iban a esperar. Ay, divina, divina. Lo que pasa es que muchas veces dices, bueno, voy a estar las 24 horas cancelando. Claro, eso es bueno porque si estamos atentos a nuestros pensamientos, que generalmente no les prestamos atención porque lo hemos normalizado y hablar de forma negativa, lo hemos normalizado, pero en el momento que empiezas a utilizar la herramienta, funciona, pero funciona muchísimo. Y mira la sensación, cuando ya llevas un poquito de práctica, Miriam, y tú lo habrás visto. Escuchas a personas y cómo están autosaboteándose constantemente cuando dicen, ay, me muero de amor, ay, me muero de risa, ay, me muero de ganas y pensaba, no, te chirría. Y dices, tú les dices, cancelar. Entonces yo digo, cancelar, vives de amor, vives de risa, vives de felicidad, ¿no? Y ayer justo me pasó con una amiga que es doctora que está pasando por su proceso de cáncer y le hizo un regalito de verduritas y me dice, ay, me muero de amor. Digo, Natalia, ¿qué haces? Cancela esto. No, es una expresión que digo siempre. Digo, no, el universo dice, vale, tus deseos son órdenes. ¿Y qué tengo que decir? Cancelar. Vivo de amor, vivo de felicidad. Cambia eso porque a lo mejor puede ser la causa de lo que tú estás viviendo, ¿no? Y dice, ay, que no lo había pensado, es verdad. Claro. Tengo que rectificar, ¿no? Te das cuenta de que uno dice por la boquita, es como, esto está de muerte, como que es lo máximo. Yo digo, no, pues cámbialo por esto está de orgasmo. A mí me apetece más que esté de orgasmo que no esté de muerte, ¿no? Vamos comprando casuetas constantemente. Constantemente. La famosa muerte que tú también conoces. Sí, sí. Es muy bonito escucharte cuando hablas de la muerte porque crea mucha tranquilidad, quita presión, quita miedo, quita desasosiego. Y me gustaría que, ya sé que lo has hablado muchas veces, pero que háblame de ese conocimiento, de esa experiencia que tienes tú, de lo que es el concepto muerte, pero con esa visión hermosa, con que tú nos cuentas. Sí, pues justo que saques el tema, ayer hice una entrevista con David Parcerisa, de RIMMEL35, que conocemos y admiramos tanto por su trabajo, su difusión. Y en breve saldrá esa entrevista, que de verdad que podríamos estar horas hablando del tema. Pues al principio del confinamiento y eso, pues escribí justo el libro, mira, 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 vivir en paz, morir en paz, ¿vale? No sé si lo has leído ya, pero es una herramienta muy bonita, yo creo que muy necesaria en estos tiempos. Y he tenido muchas experiencias con la muerte, he vivido toda esta vida con muertes incluidas y he vuelto a la vida, ¿no? Y una de esas muertes fue muy curiosa, yo era estudiante en la Universidad de Queens en Belfast y en mi día libre, ya algún viernes por la tarde, sábado, me encantaba ir a pasear por el centro que es todo peatonal. Y un día salí de casa, no me encontraba muy bien, pero me apetecía pasear. Y fui a ese lugar, había las tiendas típicas de I Top Man, Top Woman, y esto me encantaba, y era simplemente a callejear, ¿no? Y de repente me empecé a encontrar muy mal y me pongo a apoyarme en el escaparate, en la calle, en el escaparate de esa tienda, y me sentí morir, literalmente empecé a deslizarse mi cuerpo al suelo y caí como un paquete, una bolsa de patatas ahí en el suelo, inconsciente. Y en ese momento me encuentro fuera de mi cuerpo, mirándome en el suelo, y pensé, pues, ¿qué hago aquí? Si esa soy yo, yo estoy ahí y también estoy aquí, ¿cómo puede ser? Entonces, en ese momento, ¿no? Escucho una voz, es que fue curioso, porque la voz era de un ser indescriptible a mi lado, que me habla con tanto amor, que también podría ser mi propio ser, podría ser lo que otros llaman la fuente, Dios, la divinidad. No se puede definir, ¿vale? Pero esa voz me dice, bueno, Susana, ¿qué hacemos? ¿Te vienes? ¿Te vienes cómo? ¿Te vienes a casa? ¿Vuelves, no? A tu hogar. ¿Te vienes o te quedas aquí? Entonces yo decía, ¡puf! Que lo bien que se está fuera del cuerpo, ¿no? Y a la misma vez sentía toda la frustración que he vivido como ser humano de no encajar en esta vida, de no pertenecer, de sentirme bicho raro con mis experiencias extracorpóreas, de sentir que esa familia física terrenal no me comprendía ni que era mi familia real, ¿no? Me sentía como esa pequeña chispita de nada que quería siempre marcharme. Y yo de niña decía, ¡que me manden la nave! ¡Que me quiero ir! Y luego descubríte que muchas personas viven lo mismo y dicen lo mismo. Y esta gente, ¿quién es? ¿No? Entonces estuve ahí como estaba descolocada porque pensaba, pues si me quedo, ¿qué voy a hacer? Pero al mismo tiempo me apetecía continuar con mi programa. Yo reconocí en ese momento que no estaba cumpliendo mi propósito. Estaba haciendo deporte, jugaba water polo, me iba con el equipo, pues tomábamos sidra, cerveza. Estaba viviendo un poquito la vida loca de estudiante, habiéndome ya liberado de la vida intensa, de vida católica, apostólica, romana, familia irlandesa, estructurada, en un pueblo de 20.000 habitantes y la mitad son vacas, ¿no? Entonces, de repente voy a la gran ciudad y bueno, el año loco, ¿no? Y de repente tengo la visión de lo que yo tenía que hacer, ¿no? De poder ver mi programa de vida, de expandir lo que venía a hacer como ser y de repente le dije a esa energía, vale, vale, no, 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 me quedo, me quedo, vale, me voy a portar bien, me voy a portar bien. No, no, no voy a hacer las locuras de estudiante. Vale, vale, ya está, ya está, ¿no? Y como fue un recogimiento, recapitular sobre mi vida, qué quiero, qué he venido a hacer. Y entonces, de repente, estando fuera de mi cuerpo, empiezo a ver a la gente paseando por delante de mí y escuchaba los pensamientos de todos, decían, ¡ay, mira, una borracha! Un estudiante que yo de edad, yo no estaba borracha, yo no estaba tomando nada ni bebiendo nada, estaba de paseo, pero automáticamente, como están acostumbrados en Belfast, que los estudiantes salen de borrachera, como buenos irlandeses, pues entonces me estaban juzgando y yo tenía ganas de entrar en mi cuerpo y decía, ¿pero qué estáis diciendo? Estáis equivocados. Entonces, me entro de nuevo en mi cuerpo y me sacudo, me levanto y como si nada, me encontraba súper, súper bien y como si nada, sigo mirando por las tiendas, claro, quitándome el polvo, la lluvia que me había salpicado y me doy cuenta de lo que había pasado. Lo que yo había sufrido era como un ataque de asma, yo era asmática perdida y ahora soy exasmática encontrada. Y era increíble porque empecé a darme cuenta de que yo tenía herramientas o tendría herramientas para eliminar el asma, que no hacía falta sufrir para vivir, es como si me hubiesen hecho una descarga de conciencia de mi vida, empecé a buscar libros sobre alimentación, a buscar soluciones, a buscar mi paz, a buscar la aceptación de quién soy yo, Susan Powell, estudiante, buscándose su vida. Y fue una experiencia que me marcó un antes y un después. Empecé a sentirme más libre y me enamoré de un chico estupendo en la universidad y empecé a vivir otras experiencias. Todo empezó a encajarse, pero yo sabía que en ese momento yo tenía que tomar la decisión, ¿me quedo o me voy? ¿Vale? ¿Me quedo o me voy? Eso, pero, Susan, ¿esto es opcional? O sea, yo, por lo que me cuentas, no creo que te moriste, o sea, te desfalleciste, pero no, por lo que me cuentas, no siento que te has muerto completamente. Pero en el caso de que uno realmente desencarna, ¿tiene la opción de volver al cuerpo? ¿Siempre tienes la opción de volver al cuerpo? Siempre tienes la opción de volver a tu cuerpo, excepto si en tu programa de vida, que es como un Game Boy, has llegado al final del programa de esta vida. Entonces, nosotros programamos nuestra propia vida. Esto lo explico en el libro El Reset Colectivo, ¿vale? Hablo del karma, del amor, el programa de vida, cómo ser programadores, co-creadores de nuestra vida, conscientes, ¿vale? Entonces, el programa de vida es muy importante entenderlo. Nosotros hemos programado una vida como especie de Game Boy, todo es hipotético, prediseñado como un gran programa de ordenador, antes de nacer. Y hemos pactado con almas que encontramos o no en esta vida según vuestras decisiones. Y en el programa, puede haber, hipotéticamente, ¿no? Puedes haber puesto, yo me moriré, pase lo que pase, fecha tope en mi programa a los 96 años, 4 meses, 3 días y 6 minutos y 2 segundos. Ese será el tope. Si llego con salud a esa fecha y no hay ninguna enfermedad, pues ese día pasará algo para que te caigas por la escalera o tengas un accidente de bus o de tráfico o lo que sea. No vas a pasar de esa fecha, pase lo que pase, ¿no? Pero a lo largo de la vida, tú puedes ir haciendo, por ejemplo, teniendo malos hábitos o buenos hábitos. Y en tu programa estará puesto como tal. Si yo no me cuido y me paso con los malos hábitos, me moriré a los 30 años. Pero si descubro el libro Alimentación Consciente y lo pongo en práctica, mejoré mi salud y mis expectativas de una vida mucho más larga y saludable, ¿no? Pero si conozco un señor que me invita a experimentar con drogas, subiré a su coche rojo deportivo y tendremos un accidente y será mortal. Pero si ese señor, consumidor de drogas, pasa de largo y me enamoro del señor feo que está detrás de él ese día, pues viviré una larga vida. Entonces, hemos sido tan extraordinariamente, digamos, inteligentes en otro nivel para elaborar un programa personal dentro del programa del colectivo para ir con todas esas pinceladas, ir coincidiendo. Por ejemplo, Miriam, yo contigo hemos programado coincidir en el curso zen, pero en ese curso zen yo no te conozco o no te reconozco, no coincidimos, pero pasan los años, tú pasas tus experiencias, yo las mías y da la causalidad de que hagamos esa conexión, ¿no? Por X o persona o X circunstancias. Entonces, esto ya estaba en nuestra programación. Entonces, todo está perfecto, al igual que esos encuentros mágicos con Robert Martínez o con David Parceliza y los que tienen que venir todavía, ¿no? ¿Cómo se dice familiarmente? Dios los crea y ellos se juntan. Dios los crea y ellos se juntan. Sí, es el momento de juntar, como digo yo, la juntura de luces, ¿no? Es el momento de reconectar toda la pandilla que hemos venido voluntarios, ¿no? Que unos dirán, jolín, si lo llego a saber, no me lo pido voluntario y tal, igual. Bueno, depende de las gafas que te pongas. Es verdad que no es nada fácil porque hay momentos de cansancio extremo. Yo no sé tú, Susan, pero yo hoy día estoy agotada. Digo, la nave, ven para acá, que estoy muy cansada ya. Pero estamos pasando de frecuencia, como has dicho. La programación de lo que vamos a hacer y cuándo nos vamos a morir es una programación de la 3D. Pero cuando vamos en tránsito a la 5D con cambio de frecuencia, pregunto, ¿podemos rediseñar cuándo nos morimos y de qué forma lo vamos a hacer? Vale. Cuando uno se muere en paz, porque ha vivido en paz o ha tomado conciencia de su existencia, cuando nos morimos en paz, conscientes, despiertos, ahí tomamos la decisión cuando abandonamos el cuerpo qué es lo que queremos hacer. Si queremos reencarnar, si queremos volver como hijos de nuestros hijos o si queremos volver como voluntarios, si queremos sentarnos al lado de Dios, si queremos ir a pagar karmas en otra constelación o en otro universo dentro de este multiverso. Pero cuando uno se muere y no es consciente de su muerte, lo más seguro cuando salga de su cuerpo, en el momento de la última exhalación, se va a encontrar con familiares fallecidos. Si esos familiares fallecidos se han quedado aquí y no se han ido a su programa, se van a juntar porque en el universo dicen lo símil atrae lo símil. Y si tú te mueres, vas a irte con lo más familiar. Cuando nos morimos, nadie está solo. Tu ángel de la guarda siempre, siempre, siempre ha estado contigo. Pero si tú no crees en el ángel de la guarda y de repente ves a ese guía que te viene a buscar, a acompañar a tu hogar, a ese lugar donde tenemos que volver. Entonces tú vas, tú ves, perdón, tú ves a algún familiar fallecido, tú vas y dices, ¡Ay, papá! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Guay! ¡Me voy contigo! Y se juntan, y se juntan, y se quedan aquí, y se quedan infectando a familiares de su causa de depresión, los familiares también se infectan de sus enfermedades porque se transmiten esas vibraciones y terminan desarrollando la misma enfermedad. ¿Y cómo podemos liberar a esa familia que ha desencarnado, que se ha quedado en este nivel y que me está afectando a mi vida encarnada? ¿Cómo podemos hacer el trabajo para liberarme yo de ese karma heredado y que ellos sigan su viaje? Vale. Todo esto lo explico en el libro Vivir en Paz y Morir en Paz. Pero nosotros, en nuestra enseñanza, lo que ofrecemos a las personas que tienen ahí todavía familiares enganchados, y te puedo decir que el 99% de las personas que nos vienen a visitar sí que tienen, siempre tienen. ¿Por qué? Porque no nos enseñan a morir, no nos enseñan qué hay después de la muerte. Entonces, ofrezco, ofrecemos a nivel mundial, tenemos equipo en Argentina, en Uruguay, en México, aquí en España, en distintas partes, que hacen los resets. Y un reset es una limpieza multidimensional. Hacemos el chequeo, vemos quién está ahí, cuántos están, y ellos, en otra dimensión, reconocen esa capacidad y son voluntarios para marcharse. Entonces, nosotros ponemos las manos y es cuestión de muy poquito tiempo, ¿no? Máximo cinco minutos para esa liberación. Entonces, utilizan nuestro canal para marcharse. y esos familiares o amigos o los que hayan atraído por similitud de frecuencia se van y se van felices y a veces la persona que está recibiendo el reset se emociona y no sabe por qué. Tampoco le decimos, perdón, que te estoy quitando tus muertos encima, ¿no? O que no te preocupes, tampoco les decimos, hay este aquí, hay el otro aquí. salvo que ese familiar nos pida que transmitamos una información, un dato o algo así que también, que también pasa. Yo prefiero que no, que no pase, pero no, es absolutamente cierto, es algo totalmente científico al 100%. Yo he trabajado con médicos, tengo un equipo de más de 200 médicos que han aprendido el curso entre los reseteadores son médicos, algunos de ellos también y ellos en las clínicas donde colaboro y he colaborado por invitación de los médicos, pues ellos me han pedido esa ayuda y cuando ellos no han podido ayudar a un paciente, pues buscamos la raíz de su enfermedad y a veces es simplemente cuestión de cinco minutos y tenemos tantos casos en el libro de hecho en las anécdotas de Confía todo es posible, pues ahí explicamos también que es un reset y el resultado tras un reset, ¿no? Entonces ahí tenemos explicación científica, todo se basa en frecuencias, es fácil y es totalmente demostrable. por eso a veces hay tanta gente que cree que es su única solución y cuando aparecen y reciben un reset y luego dicen gracias, eso desaparece, mi depresión es que ha desaparecido, o mi ansiedad, o los picores, tengo muchas anécdotas y cosas que cuento en ese libro y ahí está el resultado. Entonces, por eso en los cursos lo que hacemos es enseñar a las personas a controlar su sistema nervioso. Una persona que no controla su sistema nervioso, no controla su mente, no controla sus reacciones, su campo magnético que es lo que nos protege, se debilita y entonces se convierte en una persona que se infecta muy fácilmente de la otra dimensión. Entonces, esas personas necesitan pues un reset como una puesta a punto de su sistema nervioso y al mismo tiempo pues el campo magnético se va reforzando y así no necesitará tantos resets. Hay personas con un reset ya borrón y cuenta nueva ya encuentran la solución para su vida. Lo hacemos totalmente gratis, lo podemos hacer de forma colectiva como hemos hecho también en México o en los cursos muy grandes y ahí está la liberación y bueno, voy enseñando a personas cómo estar en control de su propio cuerpo porque si tienen una enfermedad y la raíz del problema es que tiene lo que llamamos infección multidimensional, pues esa persona difícilmente a través de la medicina ortodoxa vaya a tener un resultado final que necesita primero quitar de encima lo que le estaba infectando. Pregunta que supongo que mucha gente que se estará preguntando claro, se te abre la mente y se te abre el corazón y se te abre un mundo de posibilidades maravillosas para la gente enfermedades graves que tú conoces el cáncer. Es muy aventurado poder decir bueno, es que con un reset igual yo te puedo ayudar a liberarte de esta enfermedad o es demasiado delicado poder decir eso. Ok, nosotros a través de la enseñanza Zen nunca, nunca, nunca decimos nosotros curamos cualquier enfermedad. Lo que hacemos es optimizar el sistema nervioso y todo lo que dependa del sistema nervioso. A través de Zen eliminamos los bloqueos y uno de esos bloqueos es el bloqueo a nivel multidimensional. Muy frecuentemente tendremos a personas que vendrán y tienen un cáncer y te dicen que el médico dice que es hereditario. Entonces, le hacemos el chequeo a la persona a nivel multidimensional y buscamos la raíz de su enfermedad. ¿Cuál es? Puede ser multidimensional, puede que su madre falleció de cáncer, su abuela falleció de cáncer y encima esa persona posiblemente en su programación dijo como mi madre falleció de cáncer, mi abuela falleció, seguramente yo tendré en vez de decir yo soy la excepción porque uno atrae lo que teme. Cáncer. Uno atrae lo que teme y por otro lado puede que su madre que falleció de cáncer también está en el campo magnético de esa persona. Entonces, hemos tenido casos increíbles y Teresa Calderón que cuenta su testimonio de su curación de cáncer en el libro Confía, todo es posible que también se publicó en la revista Telva hace un par de meses. Ella explica cómo fue su camino porque los médicos le habían desahuciado. Entonces, ella nos venía a ver a los resets y de repente tuvo una curación. De hecho, estoy en contacto con sus médicos que me han contado la evolución milagrosa que ella ha tenido como algo extraordinario, ¿no? y ella pues da su testimonio hecho lives con ella y su caso es absolutamente extraordinario, pero como ella también hay otras personas. Hay personas que tienen un cáncer porque es genético, hay personas que tienen un cáncer por malos hábitos, por el tabaco, por el abuso de la tecnología, por el sedentarismo, por el ingesto de tóxicos, por el abuso, abusos en su pasado y entonces cada uno, no, podemos decir que no hay dos seres humanos iguales, entonces no hay dos remedios iguales, pero sí que necesitamos ayudar a que esa persona tenga la información necesaria para que vaya haciendo lo que necesita para ir aminorando toda la carga tóxica que puede tener, aportarle paz en su mente, darle esperanza, darle herramientas, le invitamos a que venga a tomar el curso zen o algún familiar que pueda tomar si no se puede desplazar de su casa, que pueda leer el libro que escribí que se llama El cáncer, el renacer, en el cual yo expliqué mi propia experiencia y cómo sobreviví a un cáncer. ¿Ok? Entonces, es un conjunto muy amplio de factores y nunca se puede decir con un reset me curé de X enfermedad, sea un cáncer, sea una fibromialgia, porque cada persona es diferente, entonces no podemos ir por ahí diciendo, ofreciendo milagros y digo, no, te vamos a ayudar a encontrar el equilibrio, quitamos esos bloqueos y te damos una información para que puedas sumar esa información y prácticas a lo que es tu protocolo convencional. Y hay unas palabras muy claves, perdón, que finalizó. Ahora te digo, sigue. cuando una persona tiene un cáncer y necesita guía, yo siempre le digo, haz lo que te dé paz. si pasar por la quimio y la radio y la cirugía te da paz, hazlo. Tú necesitas paz para recuperarte, tu familia necesita paz para que tú tengas paz también, tu médico necesita tener paz, entonces haz lo que te dé paz, no busques conflictos con familiares ni en tu propia mente, porque si no tienes paz, por mucho cen que hagas, por mucha dieta que hagas, no vas a poderte curar. Por eso, como el tema de hoy también estamos tocando el tema de paz, es muy importante que sigas sus pautas y si sigue con el tratamiento convencional, le apoyamos para que le sea todo mucho más fácil, más ameno, con menos efectos adversos del posible tratamiento que esté pasando. Lo que te quería preguntar antes es que me ha llamado mucho la atención que somos herederos depositarios de las toxicidades de nuestros muertos y que una de las maneras de evitar es que tú aprendas a vivir en paz porque si yo me muero en paz no me voy a quedar aquí en el estrato donde están encajados mis familiares muertos sino que sigo mi programa, ¿no? O sea, es muy importante prepararnos Ok, te doy ahí la pauta que todos necesitamos a la hora de nuestra muerte. Cuando exhales por última vez, sal y avanza como dicen, hacia la luz. ¿Sabes como en la película Ghost? Sí. Que finalmente ven esas luces que atraen y tú te vas. vas a tener tu guía y puede ser un familiar que ya se ha ido pero tendrá otro color, otra luz, ¿no? Y te llevará, te acompañará. Tendrás tu guía, tu ángel de la guarda pero lo que no hay que hacer jamás es salir de tu cuerpo y mirar atrás. Si tú miras atrás, lo que vas a ver son tus familiares vivos llorando la pena, no me dejes, mamá, papá, hijo, lo que sea, ¿no? Y enseguida entras en el bloqueo de, ¡ah! Voy y vuelves y ahí te quedas atrapado, ¿no? Entonces, tenemos que tenerlo muy, muy claro. Tú sales de tu cuerpo y avanzas hacia esa luz y no mides atrás. Yo siempre le digo a las personas que van a marcharse, si tengo la oportunidad para hablarles, les hago un toque zen o les hago un resedante y les digo, prepárate, ¿vale? No sales de tu cuerpo, no mires atrás. Luego ya nos veremos, ya nos verás desde, desde arriba, ¿no? Y esto lo estuve, lo estuve, lo estuvimos hablando ayer, David Parcediza y yo en nuestra charlita y la verdad que con 35 minutos o 40 que hablamos nos quedó muy corto el tiempo y quería expandir más el tema, así que quedaremos otro día para ampliar mucho más el tema. Pero en el libro... Dice, fíjate, Susan, que es que pautas para comer bien, pautas para relacionarse bien, pautas para morirse bien. Sí, y aquí en el occidente, pues claro, debido a las creencias y todo, pues uno tiene miedo a la muerte porque tiene miedo al juicio, ¿no? Tiene miedo al purgatorio, tiene miedo al infierno. Uno piensa que va a ser juzgado por todos sus pecados, sus errores. Vamos a ver si estamos aquí como niños en un patio de juego aprendiendo a vivir, aprendiendo a recordar quiénes somos realmente, ¿no? Y no hay nadie que va a decir que mal lo has hecho. Nadie está tomando nota de las cosas que hacemos mal porque cuando finalmente nos vamos, nos vamos hacia ese hogar, hay etapas que nos vamos a encontrar como la película Nuestro Hogar o no solar o no solar de Chico Xavier, ¿no? Que vamos a encontrarnos con los doce sabios y vamos a ver que son ellos que nos han ayudado a hacer nuestro programa y nosotros mismos vamos a evaluar la vida que hemos llevado y nosotros mismos vamos a decir, uy, qué mal me porté con mi hermana, pues sabes que esto lo tengo que arreglar. pues mira, para una próxima vida voy a hablar con ella a ver si quiere ser mi hija o mi hijo o mi padre o mi madre en otra vida porque ahí no lo terminé de hacer bien, ¿no? Esto lo hice bien, pues mira, pues voy a tomar un descanso y luego voy y yo recuerdo antes de nacer haber pactado venir como voluntaria a este mundo. He pactado y yo tengo el recuerdo de salir desde ese lugar que sale en la película Nuestro Hogar y bajar una rampa de mármol y yo misma me decía a mí misma, va, venga, Susán, avanza, no mires atrás, no mires atrás, ¿vale? Porque yo sabía que si miraba atrás y a todos mis hermanos que decían que te vaya bonito, que no iba a ser capaz de hacerlo y tengo la gran suerte en esta vida de poder de haber podido ver mi programa en una expansión de conciencia que era como una pequeña muerte también, que salí y estaba afuera mirando abajo mi programa de vida como un tablero de AG3 y pude ver todas mis pruebas chungas, 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 también tela, ¿eh? Podría ver los muros que tenía que escalar y saltar, pude ver a las personas que me iban a traicionar, pude ver a mis detractores, pude ver el final del programa y pude ver toda esa ayuda multidimensional como un ejército que iba a estar acompañándome, animándome, empujándome para que pudiese llegar al final del programa. ¿Sabes cuándo te vas? Yo todavía puedo elegir cuándo me puedo ir, o sea, que yo sé que todavía tengo cosas que hacer, pero te puedo decir y te juro, no tengo ningún apego a esta vida y bendito sea el día que me marche, porque me iré en paz, ¿vale? Yo vengo, cogí algún legado por ahí para seguir con un trabajo que no se pudo terminar y voy a hacer todo lo posible, pero también voy preparando a mi hija y cuando ella se marchaba para México hace tres meses ella me dijo, mira mamá, yo sé que yo tengo que ser tu sucesora y yo voy a hacer todo lo posible para hacerlo bien. Tú necesitas descansar más, necesitas ir delegando, que vas a cumplir 58 años en julio, así que no puedes seguir el mismo ritmo que estás siguiendo ahora, baja el ritmo, disfruta, vive, cuídate y voy repartiendo tareas y voy repartiendo trabajos, voy formando otra gente para que yo pueda dedicarme también a otras cosas, pero no tengo ningún apego a esta vida y si me toca marcharme mañana me iré feliz, dejo todo preparado para Johanna pero me temo que todavía tengo unas cuantas cosas que hacer y unos cuantos libros que... Avisa, avisa para hacer una fiestecita de despedida, hasta luego vuelve, avisa para hacerle un festejo y llamar a la nave que venga, Susan, que ya viene la nave. Me encanta, Susan, ¿cuál es el próximo Reset? ¿Cuándo es el próximo curso C? Ven, cuéntanos. Ok, pues el martes que viene me voy a Barcelona, voy a estar en la feria de biocultura en Barcelona que me apetece un montón, regalaré resets ahí, firma de libros, voy a estar en un puesto de quesos veganos con Alejandro y Francesc y mi amiga Patricia Zapico, que me busquen por ahí y voy a estar en Barcelona, bueno, desde el 6 al 12 y en Ecoencuentro todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde aquí en Baja Onda pues vamos haciendo resets individuales ahí en el restaurante de Ecoencuentro y de vez en cuando pues voy haciendo resets colectivos en Ecocentro en la calle Esquilache 12, 4 a 12 pero si me siguen en Instagram ahí voy haciendo las publicaciones de lo que estamos haciendo así que no paramos realmente y bueno, me voy, me voy a verte me voy a verte ahí a Majadahonda que estamos aquí cerquita a darte una chuchón una chuchón pleiadiano o una chuchón atlante o lemuriano yo soy más de lemuriano te abrazo con el alma mil gracias por este encuentro que como bien dice tienes tanto tanto que contarnos tanto que bajar el cielo a la tierra y abrirnos el corazón y la mente para entender y sobre todo para llenarnos de paz de que este es un patio de juegos puñetero muchas veces sí pero siempre tiene un propósito y un problema así que aprovechemos el programa al máximo gracias Susan Powell gracias, gracias, gracias pues nada un placer un placer Miriam un placer Gracias por ver el video.